Mire, sucede mucho, que lo hemos hablado anteriormente, acerca de los trabajadores independientes, que no reciben doble sueldo, no tienen ese gozo que tiene todo el mundo porque son independientes y tal vez su subcontrata o lo que consiguen no le permiten esos beneficios. Consejito para que no se sientan tan mal. Bueno, ahí, no, muy interesante tu intervención y tu pregunta, Nicole, porque fíjate, realmente, obviamente, si esas personas que son independientes, que por ley no van a recibir ningún doble porque no pertenecen a alguna empresa, lo que uno siempre recomienda es que desde lo más temprano que puedan, al inicio de año, vayan programando, aunque le parezca raro, pero es así, vayan visualizando lo que va a ser, en este caso específico, el dinero o el doble sueldo que usted se va a dar de Navidad, porque si te llegó, por ejemplo, octubre, que es el mes que estamos ya finalizando, y usted no guardó para hacerle frente a lo de Navidad, usted sabe que usted va a tener, usted lo que va a incurrir es en deudas, ¿por qué? Porque sus gastos normales y sus ingresos normales, usted los va a utilizar para lo que son sus compromisos normales, pero en diciembre, en realidad, hay gastos que se salen de, por ejemplo, Nicole. Sí. La cena de Nochebuena. Es cara, ¿eh? Es cara, y bueno, y es una única cena al año, entonces todo el mundo quiere celebrar su Nochebuena. Así es. Y eso no está mal, y eso es parte de la vida. Ahora, si tú no planificaste, no la actividad de la Nochebuena, sino el dinero a gastar en Nochebuena, tú lo que te vas a meter es en lío. Yo no sé si la gente entiende eso. Voy a detenerme a explicar eso. Mira, todo el mundo sabe, todo el dominicano, hombre o mujer sabe, que el 24 hay que celebrar la cena. ¿Cierto? Todo el mundo lo sabe. Esa actividad, la cena, la cena está ya programada. Y tú sabes que el 24 es la cena. Ese mes se coge más del presupuesto para la cena. Claro, pero es que una cosa es planificar la cena, que todo el mundo sabe que la va a hacer, y otra cosa es planificar, guardar, ahorrar el dinero de la cena, pero normalmente nosotros no guardamos el dinero de la cena. Y como tú lo vas a celebrar, ¿de dónde tú vas a sacar ese dinero? Yo te pregunto, ¿de dónde tú lo sacas? Si tú no guardaste para eso. Bueno, del presupuesto de ese mes tiene que ser. Entonces el presupuesto de ese mes se va a ver acortado, se va a ver afectado. Entonces por eso es que mucha gente en diciembre, como no lo planifica, lo que termina incurriendo y viéndose los resultados es que en enero usted lo que tiene son... Problemas. Líos. Exactamente. En buen dominicano.